nos dejamos tres preguntas como dijimos la semana pasada esto es rapidito nada más para los chicos y de paso para que ustedes tengan pues la información debida acerca de lo que han desarrollado ustedes, hay estudiantes que todavía creo que por X motivo no han podido subir su tarea a la plataforma si no he podido subir la tarea a la plataforma pues claro lógico no van a ser evaluados con algunas notas pero pueden pues todavía presentar o ver la forma o la manera de poder hacerme llegar su tarea en este caso y los que presentaron pues si van a ser evaluados en base a la nota que se ha propuesto para personas tareas ahora en el caso de la actividad que hemos dejado hemos dejado tres preguntas marcadas no sin antes que las dos primeras se explicó en clase e inclusive hasta la tercera pero se dejó para que ustedes pues se explayaran comentaran explicaran y lo que es la tarea pues ilustrar en este caso bueno ilustrar en cierta muchas cosas usted puede dibujar usted puede pues escanear y en este caso si puedes pegar se cumple porque tú copias de la imagen de google de lo que buscas lo pegas en tu documento y a eso si se cumple ¿no? o pegar por así decirlo en este caso y puedes hacer cualquiera de ellos ¿no? pero que pasa que cuando yo ilustro siempre tengo un plus agregado ¿no? en el sentido de que se ve la mano del estudiante lo que trabaja claro hay estudiantes que también pues se preocupan por darle un fondo por darle forma porque se vea un trabajo presentable muy bueno ¿no? uno aspira con la más alta nota en este caso yo lo felicito en este caso pero vamos con el desarrollo chicos ya teniendo en cuenta esas indicaciones que son muy importantes ahora cuando nosotros nos preguntan ¿qué es el feudalismo? muy a pesar de ser un sistema económico es un sistema cultural político un sistema de organización un sistema de gobierno de cómo se va a conducir en este caso ahora entre el nobre y el feudal la pregunta aún es puntual nada más ¿no? ¿qué cosa es el feudalismo? usted pudo haber puesto su sistema de gobierno económico político cultural una forma de gobernar tantos aspectos que hemos enmarcado en la clase pasada cuando hemos hablado acerca de la introducción y también de lo que es el feudalismo cuando hablamos ¿cuál es la relación que se presenta entre el feudalismo entre el rey y el nobre? ¿cuál es la relación? usted me da profesor hay una relación muy muy importante que se da entre el rey y el nobre prácticamente y el nobre pasa a ser el vasallo del rey ¿no? hay una relación importante ¿no? de lo cual vamos a pedir a mi psicólogo ¿vasalleje? el vasallo ¿no? y el vasallo asumía de dos formas la relación con el rey ¿cierto? a través de dos ceremonias importantes ¿no? ¿cuáles eran esas ceremonias o una de ellas me dice Manuel Roldán Roldán dime te escucho ¿no? ¿que era el homenaje y la investidura? claro de homenaje y la investidura correcto muy bien lo que nos dice nuestra amiga Diana Roldán de homenaje y la investidura y cada una tenía ciertas características ¿no? cierta cierta forma cierto protocolo por así decirlo ¿no? un protocolo ¿no? que tenía que cumplir ciertos requisitos ¿no? ¿en cuál de ellas se daba la fidelidad o el vasallo le daba la fidelidad al rey? sí yo te voy a servir firmemente ¿no? vamos a preguntarle por acá a Diana Roldán vamos a preguntarle a a Luana Toleo Luana Toleo cuéntame ¿cuál era esa ¿cuál era la ceremonia en la cual pues el el rey pues le daba el noble o el vasallo le daba fidelidad no te preocupes Víctor no te preocupes creo que por ahí está pasando algo bien vamos a dejarlo ahí pendiente con Luana Toleo su participación pero vamos a ver le preguntamos acá a Rosita Torres Rosita corazón dimos ¿cuál era la la ceremonia en la cual el vasallo le daba se expresaba dándole fidelidad al rey ¿será la de investidura o la de homenaje? la de homenaje correcto muy bien la de homenaje ¿cierto? porque la de investidura ¿qué hacía el rey? en la investidura el rey prácticamente le otorgaba su feudo ¿no? entonces nosotros nos preguntábamos profesor ¿qué cosa será un feudo ¿no? para ir teniéndolo en cuenta nosotros feudo era pues el territorio el terreno el espacio en el cual pues se le iba a brindar al vasallo o al noble para que él ejerza jurisdicción en ese en ese punto pero si nos damos cuenta esa vieja costumbre también vemos en los francos ¿no? de dejar pues a los hijos de los hijos el espacio el territorio como herencia como legado para que ellos lo vayan teniendo no te preocupes Gianfranco tranquilo si tienes si sientes la necesidad de que con el internet que empiecen a ver borroso que de repente quizás no se les escucha muy bien ¿no? este recuerden ustedes que pueden salir y entrar las veces que sean necesarias hasta que su internet se condiciona a veces se le va a cerrar el zoom y ustedes pues no van a saber qué hacer yo les recomiendo primero estar tranquilos no estresar ¿por qué? porque en este momento todos se están conectando todos todos en este momento no somos los únicos ¿no? salvo los del estado ¿no? pues bueno tienen un horario un poquito más holgado en el sentido pues y bastante holgado por cierto ¿no? para poder ingresar a sus salas y equis cosas pero sin embargo pues en este momento ustedes cualquier dificultad que ustedes tengan ustedes pueden cerrar cerrar el zoom salir y volver a ingresar yo les voy a estar presto a todos los que ingresos quizás demueve un poquito porque a veces la paleta donde me muestran los ingresos no se presenta rápido demora entonces si se presenta yo le voy a dar bueno chicos esa fue la tarea prácticamente dejamos de compartir todo fácil ¿no? digamos un alcance antes de poder dejar la tarea y si bien es cierto pues la tenemos y nos salió un poquito el pequeño video que pudimos ver pero no olvidarnos esas características son importantes porque son preguntas del examen en el sentido ¿no? ¿qué es? el pluralismo es pregunta de cajón que va a venir el examen ¿cuál es la relación que hay entre el noble y el rey? pregunta que va a venir el examen ¿no? las dos ceremonias especiales en las cuales el vasallo asumía su cargo como tal como vasallo del rey le daba fidelidad al rey pues estas dos ceremonias van a ser muy importantes en el desarrollo del pluralismo hoy vamos a ver cómo se presenta todo el pluralismo porque recordemos que estamos creo si no me equivoco por el siglo IX de la Edad Media y esto empieza a surgir y esto empieza a surgir así como el pan que en este momento cada día sube más el pan ahora comemos cinco panes con el sol increíblemente igualito el pluralismo empieza a surgir empieza a posicionarse ¿no? los reyes empiezan a adoptar esta posición y vamos entendiendo cómo está el panorama ojo vamos entendiendo para comprender por qué el rey necesita tener un vasallo por qué el rey necesita tener alguien al cual me brinde seguridad por qué surge esta nueva clase social considerada y llamada como la historia como los nobles por eso dicen los nobles de palacio cuando ustedes vean una película y yo al término ¿quién me va a hacer acordar? le encargamos a a Víctor Malma que me va a acordar para recomendarles una película para que puedan ver el fin de semana antes de ingresar el día lunes a clase que lo puedan ver ahí en familia o que no, no, no ustedes de repente una película bonita o de una vez lo anotamos si ustedes gustan pueden ver la película bueno, creo que estamos por ahí viendo la categoría de edad si no me equivoco siempre viendo la categoría se llama Corazón de Caballero Corazón de Caballero Profe, esa vez que nos enseñó que nos compartió pantalla y nos enseñó el video los dos videos una partecita les enseñé una partecita pero les recomiendo véanlo porque está adaptada la música hay una parte donde una trama bien bonita y ustedes pueden visualizar pero imagínense qué necesidad sintió el rey para para nombrar un vasallo digamos en este momento que el profesor Jesús Narro sea el rey y yo les diga cada uno ustedes van a ser mi vasallo van a ser los nobles de palacio pero qué necesidad tengo yo primero de protección qué estamos pasando qué estamos viviendo una segunda oleada ya no ya no de aquellos bárbaros donde los romanos se enfrentaban donde los romanos le decían que eran incultos que eran fiel o sea que cosas ya no estamos entre una segunda oleada donde están de lo más tranquilo y pueden llegar saquear robar y hacer un montón de cosas los vikingos porque así eran catalogados ellos no en este caso los de escandinavo y y pueden irse y pueden llevarse los motines y hay un enfrentamiento hay muerte entonces ante esta situación de temor pues la población empezó a sentir cierto miedo y al rey también al rey como protejo a mi pueblo a mi gente que me da de comer los que practican la agricultura entonces en base a ello el rey opta por tomar una decisión por convocar un vasallo buscar un ejército profesor quiere decir que no le estaba más preparado no es que esté más preparado sino que no le contaba con cierto grupo o de la sociedad tenían pues su su grupito y ellos pues eran pues valientes se enfrentaban no eran tan temerosos como el rey entonces estaban dispuestos a servir al rey como protección de un pago a cambio lógico el rey le daba un feudo había una ceremonia se volvió usted en el vasallo de palacio y así surgen pues historias no propias de esta época no por ejemplo las historias ahí en el bosque oscuro vive una bruja este el otro eso es prácticamente este periodo porque era el condicionante y muchas veces eran los mismos nobles los que creaban esas historias para con con condicionar a la población y te y la población condicionar al rey hay una bruja que tiene cinco cabezas y dos cachos y tres uñas no y pues que hacían se escondían se ocultaban sentían temor y se refugiaban en el rey recuerden ustedes que la imagen del rey el monarca era paternal ¿se acuerdan o no? era paternal tenía que ir a decir yo los protejo ¿y qué hacían? al no tener caballería al no tener muchos soldados tenía que contratar a los nobles y pagarle a los nobles ah muy bien es por eso que se empiezan a construir castillos inmensos con unas entradas inmensas y unas puertas con unas rejas y dentro del castillo era todo dentro del castillo estaba el mercado estaba la tienda imagínate que el grupo donde tú vives esté fortificado así y ahí es todo ahí tú sales a la vuelta de tu casa ahí está el cine sales está el supermercado sales está la tienda al lado el mercado el parque ahí sales ya sabes si sales a pasear con alguien ya sabes que te van a ver imagínate ahí está todo todo está dentro del palacio imagínate toda esta situación se viene y ¿por qué se entiende ese temor? ante la la soledad inmensa entonces ya estamos viendo cómo se presenta el escenario ¿no? una amenaza de algo de que pueda pasar de que nos puedan quitar robar matar entonces todas esas amenazas no condicionaron esta situación y va a dar paso al surgimiento de lo que es el feudalismo ¿no? si está quedando claro que lo que yo quiero es que ustedes vayan viendo cómo se está presentando el panorama para que surja el feudalismo ¿cierto? si pulgar arriba para darle la conformidad a lo que estamos dando dando explicar en esta primera parte antes de poder tocar el tema en sí David Chihuang ¿qué pasó David Chihuang? ¿qué pasó? ¿qué pasó con Manuel? Víctor Manga tiene que hacerme recordar ahí nada más corazón de caballero y Víctor no va a opinar tranquilo Chihuang Chihuang quiere hablar creo vamos a ver qué nos describió aquí en el chat bien vamos acá y compartimos esta parte de acá muy bien bien chicos después de esta pequeña introducción de haber reforzado en lo que es la tari y las preguntas que se han dejado la semana pasada para que ustedes tengan la información vámonos adentrando en lo que es el feudalismo propiamente dicho vamos analizando cada uno de sus características espacios la necesidad de los reyes pues en plantear una nueva forma de gobierno ¿no? y el surgimiento de una nueva clase social por así decirlo que es la nobleza ¿no? términos como los que hemos escuchado el vasallo del palacio el vasallo de la corte real no son términos que surgen en esta época del feudalismo y bueno como se presenta toda esta situación quien les habla el profesor Jesús Narro el encargado del curso de la historia universal de nuestra modesta casa de estudios de un acto importantísimo el que pasa en el tema del feudalismo dos ceremonias muy importantes ¿no? de grandes valientes que asumen la responsabilidad de darle protección y ser administradores de un espacio de un territorio el cual eran bendecidos por así decirlo por el rey y el rey le daba su consentimiento como tal el vasallo del palacio ¿no? y lo nombraban caballero ¿no? que bonita palabra hoy en día pues nos cuesta entender lo caballerosos que somos en este caso que los hombres como tal por esos chicos ser muy respetuosos a los caballeros que eran los vasallos del rey pues ellos tenían esa imagen se comportaban de una forma con ciertas actitudes ¿no? y los vasallos eran valientes ¿no? que se enfrentaban pues a fenómenos nunca antes vistos inexplicables el vasallo era pues aquel que luchaba y se enfrentaba a los vikingos se enfrentaba a hechiceros y a brujas ¿no? pero los vasallos iban en su caballo eran pues netamente especializados para lo que es el enfrentamiento ¿no? ¿cierto? ¿ianfranco todo bien ¿ianfranco? ¿sí? ok entonces así vamos a ver historias y una de las más conocidas que les pasaba la clase pasada que les estaba presentando era la del rey Arturo ¿no? el rey Arturo no es tanto historias no es parte de la vida real por ejemplo el mago Merlín ¿no? el mago Merlín también de esta de este de este tiempo de estas historias el mago Merlín ¿no me acuerdo? ¿cómo se llamaba la brujo con la que siempre se enfrentaba el mago Merlín me acuerdo no recuerdo pero sí 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 tengo un mago recuerdo ¿cómo? por ahí creo que me dieron el dato Morgana por ejemplo ¿cómo cómo cómo? ¿Morgana? sí creo ahí está ok correcto correcto Morgana interesante ¿no? historias como esas son las que después condicionaron un tiempo a la población a sentir cierto temor ¿no? condicionado el temor de que puedan pasar esas cosas vamos al grano profesor ¿qué cosa es el feudalismo? y ahí tenemos subrayado en lo que ustedes están leyendo vamos a ponerle su asistencia a León no aquí no es un león no es un león sistema político económico y social basado en la tenencia de tierras como les digo el RIG le da un feudo o sea una tierra ¿verdad? en relación ah muy bien la relación que hay entre el rey y el noble al cual se le va a dar la tierra en relación ¿no? y en relaciones de vasallajes de servidumbre ¿no? en último término servidumbre suena siervo ¿no? en este caso el siervo del rey este régimen va a predominar en Europa Occidental entre el siglo IX al siglo XIII muy bien profesor este es el dato que no se debe en oliva si bien es cierto en el siglo XIII va a ser un condicionante para desaparecer estas características del federalismo sí pero ¿qué pasa? se va a transformar en otro sistema ya más adelante vamos a a recordar un punto importante es que el otorgar ciertos atributos ojo ciertas funciones al noble y al vasallo también va a ser un dolor de cabeza para el rey porque tú no sabes cómo va a actuar el vasallo ¿me entiende? entonces el brindarle ese ese poder ese como se dice ¿cómo le diríamos? ¿cómo se dice? atributo al vasallo va a ser un condicionante para los dones y lógico pues va a haber vasallos y vasallos no todos van a ser igual somos diferentes y en este caso se va a ver claramente el feudalismo no se desarrolló en las comarcas que habían integrado el imperio carolí ojo punto a punto clave importante entre Fania y Germania y el norte de Italia ¿no? ahora estas estas comarcas estos estados recuerden ustedes que tienen la costumbre de los francos por lo tanto el dejar el legado a los hijos de los hijos es muy importante mucho tiene que ver las costumbres de los francos de los hábitos para que influyen estas comarcas en nuestros espacios tanto de Francia Germania y la parte norte de Italia ¿no? porque van a adoptar ese sistema ese comportamiento esa forma este sistema se va a expandir ojo por Escocia mire cruzando el mar al frente de Francia por Escocia Inglaterra reinos escandinavos Polonia Hungría Bohémico los pequeños reinos cristianos prácticamente la península de España la península de España entonces estamos viendo que casi toda Europa casi toda Europa pero no es todo porque faltan otros estados casi toda Europa está adoptando este sistema del feudalismo ¿no? se está inclinando por ello ahora si vamos entendiendo porque se están acogiendo al sistema feudal porque sienten la amenaza de esas invasiones sienten las invasiones y quieren ponerle un punto final a ellos no solamente en Francia no solamente en Italia no solamente en el Unido o Gran Bretaña sino también la península española ¿no? esto va a surgir ¿no? en base el feudalismo va a surgir en base a diferentes factores ¿no? ¿qué va a pasar? uno y para mí el más importante lo que más adelante está mencionado es el tema de las invasiones creo que es el primero en cuanto a sentir esas amenazas que pues ellos van a tener buscar una protección algunos catalogan ¿no? entre los factores que también dieron paso al feudalismo la descomposición del esclavismo romano esto pasa muchos años antes antes de que se inicie la edad media ¿no? recuerden ustedes que ¿por qué cae el imperio romano de Occidente? ¿no? y con eso nos vamos a ir quedando ¿no? y venimos explicando con esto ¿por qué creen que cayó el imperio romano de Occidente? recuerden ustedes que había crisis ¿cierto? crisis con los esclavos estaban las amenazas barras los germanos habían varios pueblos germanos que habían adoptado el derecho romano y cristianismo entre comillas y vivían dentro del imperio pero servían al rey servían al emperador le prestaban servicio al emperador entonces todas esas características una crisis pasada va a ser considerada pues como parte del surgimiento del feudalismo al no haber esclavo el rey miraba al soldado como esclavo pero no era un esclavo era un soldado era prácticamente un oficio y eso se fue perdiendo durante este tiempo ¿sí? bien tenemos tres minutos todavía para poder hacer un cierre de esta última parte acá para poder dejarlo pendiente entonces entre las los factores que pueden destacar vamos a ver la crisis del impío romano como le digo que pasa por un sistema pues preocupante los patricios van a crear un sistema conocido como coronato el cual el cual estaba netamente netamente dirigido al territorio al terreno ¿no? en que en la cual iban a dividir o organizar el reparto de sus parcelas profesor ¿qué son parcelas? espacios de tierra el reparto de sus espacios de tierra ¿entre quiénes? entre sus esclavos ¿con qué finalidad? para su manutención o sea como pago y para que ellos puedan producir y también alimentarse para algunos historiadores ojo y tener en claro este sistema sería semilla para dar origen al feudalismo ¿por qué? ¿qué hace el señor feudal? ¿qué hace el rey? hace un reparto de un espacio de un territorio y se lo da al señor feudal es lo mismo que el sistema coronato se lo da a su servidumbre su servidumbre es el ciervo el que le preparaba el que cocinaba el que hacía diferente función bajo su servicio ¿el vasallo rinde una función? sí ¿qué función rinde? de protección ah por lo tanto como rinde una función está condicionado a ser ciervo del rey hay que darle un espacio dicen muchos historiadores como dicen acá que esto va a ser uno de los primeros una de las primeras pinceladas por así decirlo que va a dar el paso al surgimiento del feudalismo vamos a tomarlo con pinza porque no solamente es el único factor en este caso van a haber otros factores como el tratado de Verdun ¿se acuerdan? el tratado de Verdun en 1843 la lucha de posiciones de estos espacios entre los nietos de Carlos Manuel va a ser un condicionante muy importante ¿no? ¿por qué? porque el poder de lo que estaba centralizado va a caer en una situación indestable y esto va a ser aprovechado por otras naciones pero antes de continuar y seguir con nuestro tema del feudalismo que está tan interesante vamos a darnos un respiro de 10 minutos para volver y continuar con nuestras clases ¿están bien chicos? así que volvemos en unos minutos tomamos agua